Estimados estudiantes, continuando con la revisión y validación ya de su proyecto de investigación que nos va a llevar a elaborar su tesis de grado final, en esta parte una vez que ya hemos validado el tema y hemos validado el marco teórico, vamos a continuar revisando ahora la hipótesis y el enfoque metodológico que van a desarrollar ustedes en todo el proyecto. Ustedes tienen que tener clave y ser conscientes de si la hipótesis está bien formulada, que va a ser la base sobre la cual ustedes van a hacer la demostración posterior, final del trabajo y si el enfoque metodológico los va a acompañar en este desarrollo del proyecto que están ustedes elaborando. Por eso les pido a ustedes que hagan un desarrollo y una revisión completa para poder validar todos los contenidos hasta esta primera parte. Muchas gracias. ¡Gracias!